Entrevista Criterio Bueno, la importancia del método anticonceptivo en general es planear el número de integrantes de la familia y decidir el momento exacto. Si es que decidimos tener familia o tener hijos y pues decidir en qué momento los queremos tener. Claro. Bueno, se sabe que la mayoría de los métodos anticonceptivos están enfocados principalmente a las mujeres. Sin embargo, también es importante que los hombres puedan tomar cartas en este asunto. ¿Cuáles son los principales métodos que están considerados para los varones? Pues bueno, aprobados por la FDA, solamente hay dos métodos anticonceptivos para el varón, que sería el preservativo, el condón como tal, y un procedimiento que es quirúrgico, que será la vasectomía. Hay muchos mitos alrededor de este procedimiento de la vasectomía. Guillermo, ¿pudieras explicarnos un poco más en qué consiste y cómo, digamos, los hombres pueden acceder a este método? Pues vaya, es un procedimiento quirúrgico que es muy leve, o sea, realmente es un procedimiento sencillo, es una incisión pequeña que hacemos a nivel del escroto, de la bolsa donde cuelgan los testículos. Accedemos al conducto deferente, que es a través del cual llegan los espermas al tracto urinario, se hace una pequeña incisión en los conductos, se corta un segmento, se liga, y realmente la recuperación para el paciente es muy tranquila, es muy rápida, es un procedimiento que es ambulatorio de 100%, quiere decir que el paciente llega de casa, el mismo día se opera y el mismo día se va como tal. ¿Este procedimiento es reversible o ya es de manera permanente? Sí, es reversible, sin embargo, es muy importante, que es parte de la entrevista cuando se tiene con el paciente, comentarle que es un método anticonceptivo que no es para que lo hagan ahorita y en seis meses o en un año decidan revertirlo. ¿Por qué? Porque hay condicionantes anatómicas que pueden predisponer a que aunque podamos volver a canalizar los conductos deferentes, puede haber cicatrices que podrían cerrarlo como tal, o inclusive algunos aspectos inmunológicos con los espermas, que aunque tengamos flujo de espermas en eyaculación, no siempre son los más viables. Es por eso que se pretende que la vasectomía sea pensada como un método definitivo, no como un método de mientras. Ok, y digamos, ¿a partir de cuándo se puede acceder a este método? ¿Quiénes son candidatos para poder realizarlo? Pues prácticamente el candidato sería aquel varón que no desea tener familia o quien ya tiene familia y ya tuvo dos, tres hijos, los que ellos quisieran y posteriormente quieren continuar con una vida sexual activa sin preocuparse del riesgo de embarazos nuevos. Claro. Uno de los mitos para realizar este procedimiento y por el cual muchos hombres pues a veces no deciden hacer este procedimiento es porque creen que es doloroso o incluso que puede afectar de alguna manera pues su vida sexual. ¿Esto es correcto o simplemente son mitos? Es correcto los mitos que dicen, pero realmente no es realidad. O sea, realmente hay muchos mitos al respecto. Muchos pacientes inclusive dicen que no se quieren operar porque no quieren que los castren, pero no es una castración. O sea, la cantidad de hormonas masculinas que se encarcelan testosterona sigue quedando en niveles normales. Solamente cortamos el deferente para hacer el paso de los espermas. Digamos que el deseo sexual, la función sexual en general sigue siendo exactamente la misma. Ok, perfecto. Guillermo, y bueno, algunos, no sé si pudieras platicarnos algunos de los beneficios. Ya decías que bueno, para evitar también pues embarazos que no están planeados, que no son deseados, pero ¿hay algunos otros beneficios que puede traer para los hombres este procedimiento? No, prácticamente el único beneficio es la planificación familiar. O sea, no es que mejore a otro sistema del cuerpo en general. Simplemente es un procedimiento quirúrgico específico para la planificación familiar. Ok, bueno. ¿Y dónde puede tener acceso pues el auditorio que nos está escuchando a estos dos métodos que ya nos comentabas que son aprobados por la FDA, estos métodos anticonceptivos que están enfocados particularmente para los varones? Pues bueno, si son derechohabientes de ICEMIM o cualquier tipo de derechohabiente en general en el país, o sea, inician con todas las clínicas de medicina preventiva que puede haber en unidades de primero o segundo nivel. Y pues bueno, posteriormente, si no, acercarse directamente con algún urólogo. Perfecto. Bueno, pues ahí está la información que nos comparte Guillermo Enrique Rubalcaba Oseguera, quien es urólogo del ICEMIM sobre los métodos anticonceptivos para varones. Muchísimas gracias, Guillermo, por compartir esta información y estos minutos con toda nuestra audiencia. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Criterio Noticias